La zona parece despejada, aún así no creo que deba fiarme. Muerte confirmada con mini 14, edificio doble, planta 2, escapará por balcón. Eliminado. Enemigo, 150 grados suda, azotea Metina en su punto de mira, subiré a la segunda planta para obtener mejor ángulo y eliminar amenaza. Amenaza neutralizada. Enemigo a las 12. Tango abatido. Fuego enemigo, dirección 155 grados suda, medio segundo de diferencia entre disparo e impacto, así que calculo unos 400 metros. Impacto en pilar de metal, dirección opuesta, lo utilizaré como cobertura. Estimo que los disparos provienen de apartamentos, probablemente de azotea. Enemigo localizado, 400 metros, azotea. Amenaza neutralizada. Primera puerta sospechosa. El amigo debió entrar por la azotea y se dirigió a la primera habitación que encontró para equipar un arma. Eliminar antes de que suponga una amenaza. Ya no va a suponer una amenaza. Varios disparos que provienen del recinto, probablemente dos amenazas activas. Primera amenaza localizada, dirección sud, balcón. Eliminaré su cobertura. De acuerdo, aprovecharé para avanzar y situarme en la parte inferior del edificio, esperando a que amenaza número 2 obtenga un vehículo y utilizarlo así como cebo para amenaza número 1. Operación realizada con éxito. Disparos con silenciador, no puedo estimar la posición exacta del tirador. Localizado. Intentaré corregir dirección. Atropello fallido. Repito, atropello fallido. Y aquí es donde acaba tu día de suerte. Eliminado. Enemigo localizado, dirección oeste. Corregiré la dirección del vehículo para no cometer el mismo fallo. Enemigo arrollado y vehículo inhabilitado. Me pinchó la rueda. Maldito cabezón. Vehículo avistado, abriendo fuego a descripción. Distintos disparos enemigos. Direcciones varias. Dame tu francotirador, amigo. De acuerdo. Me voy de aquí. Persona 6. Intentando localizar enemigo. Localizado. Y eliminado. 155 grados sur. Enemigo entrando en zona. Tango abatido. Inemigo avistado en la posición anterior, abriendo fuego. Enemigo abatido. Disparos por noreste, que es el zona fiesta. Enemigo localizado. Tiene como cobertura el árbol de 75 grados. Esperando a que asome. Dado. Eliminado. Avanzo. 17 con vida. 8 bajas confirmadas. Algo me dice que hay enemigos detrás de estas colinas. Fuego enemigo. M4 silenciada. Baja confirmada por parte del enemigo. Localizado. Eliminado. 255 grados oeste. Avanzando hacia zona. Varios impactos realizados en el cuerpo del enemigo. Segundo enemigo. Primer enemigo eliminado. Segundo enemigo tocado. Avanzo hacia él. Me ha dado. Este árbol me servirá como cobertura. Intentaré confundirle. Amenaza neutralizada. Francotirador con camuflaje. Guilisuita en norte. Radeo de impacto. Abriendo fuego. Tres impactos realizados. Cuatro. ¿Cómo sigues vivo, amigo? Enemigo neutralizado. De acuerdo, chicos. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que si os ha gustado podéis dejar un like para ayudar de esta forma a llegar a la meta de 1500 likes que he puesto para este vídeo. Y obtener de esa forma el tercer episodio de esta serie. Muchas gracias a todos por ver de nuevo. Y gracias a todos los nuevos suscriptores que estáis llegando. Esto es increíble. Venga, nos vemos. Chao, chao. Got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare can't help it. It's a habit. Clothes that she wears. Short skirt and a jacket. I just want to get her all alone on a mattress. I just want to have it. I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. Say it.